Música No asustarte más No asustarte más No asustarte más Por la mano en la mar y dale pa' atrás No asustarte más No asustarte más No asustarte más No asustarte más Por la mano en la mar y dale pa' atrás Pero dale bien duro Sin miedo a ninguno Aunque se te rajerá y se rompa el muro No mire el bulto Que te aguanta el mulo Introduciendo a mi cuerpo El dueño del capumbo Negra no lo pares No deten el viaje Deja que mi súper roce tu entalle Anda mami dale Que de esto tú sí sabes Y abre tu poquito pa' que me haga con encaje Y se te abre el traje Es pa' yo ligarte Ya no tenga miedo que no voy a lastimarte Y se te abre el traje Es pa' yo ligarte Ya no tenga miedo que no voy a lastimarte ¿Qué es lo que tú quieres más? ¿Qué es lo que quieres más? Espérame más Que es lo que tú quieres más Me ha hecho pagar ¿Qué es lo que tú quieres más? Qué hermosa ¿Qué es lo que quieres más? Espérame más Que es lo que tú quieres más Espérame más Voy a darte rara Me gusta tu perreo Me vuelve tu menío Eso yo quiero negra, esto esta puta en caramelo Esto va a ponerse bien cajete Mami, voy a soltarte bien duro Venga, vequitame, candela ¿Qué? ¿Qué? Esto va a ponerse bien cajete Mami, voy a soltarte bien duro Mami, vequitame, candela ¿Qué? ¿Qué? Mami, vequitame, candela ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Dando un palo largo Jaya Y el oso H.K.A. El gordito sabroso H.K.A. El gordito belatera H.K.A. El帘ero es desgracia Está bueno, ¿sabes? Este es el año mío, pa. Andamos más duertos que nunca.